Muy buenas gente, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a Assassin's Creed Revelations Estamos en la ciudad esta de las cuecitas, no recuerdo el nombre, Capadocia Y bueno, a ver que nos cuentan Vaya Vamos a hacer ir por un camino prediseñado para él Desmantelado, las armas arrebatadas a los otomanos están guardadas bajo llave Infiltrate en el depósito de armas y destruye la pólvora Y ahí no tengo que sufrir daño, ¿vale? Para empezar Cosa que no va a pasar, o sea, sí que voy a recibir daño, pero vamos De hecho ya, mira, ya he recibido, se ha hecho una herida en el dedo al trepar ¿De trepar? ¿Vere, puchi? No sé si será por aquí el camino, para que sea que sí De hecho esto yo imagino que es donde ya trepamos una vez Pero bueno Venga, ya estamos aquí arriba Sí, lo que trepamos nosotros fue por aquí para coger la atalaya, ¿vale? Un poco más para arriba y este camino lo metimos Y ahora pues te obligan a ir de aquí, ¿no? Vale Estamos dentro ¡Hostia! Vale, si yo sé que tienes bombas, pero no tengo bombas, ¿verdad? Una bomba de abrojos y un señuelo de humo Con esto no hago yo nada, pero bueno, vamos a tirarla para allá Es que me van a ver enseguida, o sea A ver si este se pone a pegar a los demás o hacer algo De interés Pero si no, vamos, entramos y pegamos a todo el mundo y ya está Ese ha quedado uno Así que vamos a pegarnos y ya está Se supone que le he disparado Porque no ha salido la animación Bueno, vale Nosotros para adelante Este que se siga pegando con su amigo el invisible Y ya está lo nuestro Vale, aquí hay mucha pelea y mucha cosa Vienen sus primos Parece como si hubieran microcordes o algo de las escenas Igual que me pasó el FPS, gente ¿Qué hay aquí? Vale, explosivo, incendiario Encontrado ¿Y el otro? A ver, vamos por arriba Que esto no es aquí, vamos Vaya, un par más ¿Cómo han patado los huevos? En verdad, estaba muerto con la patada de los huevos, eh No hacía falta nada más Pero bueno Aquí habrán un par más Hola La cinemática Se ha fumado ese ataque ¿Qué me han hecho? Eso no se puede esquivar O sea, no se puede contraatacar Mejor dicho Esquivar justamente es lo que sí que se puede Vaya Igual que algunas cinemáticas te fuman ataque Otras te cortan los ataques No sé qué criterio sigue Yo creo que ninguno Que lo que le sale al juego Que sí es, que sí Ya está Lo que no puedes Te lo comes Con patatitas Vamos Aquí luego va a salir, ¿verdad? Sí No puedes correr, chico ¡Bum! ¡Ea! Madre mía ¿Qué diablos está pasando? Sabotaje, Manuel Ponte a cubierto Fuera de mi camino Ciudadanos Soldados Serenaos, por favor No os dejéis llevar por el pánico Somos los auténticos pastores de Constantinópolis Somos los amos de esta tierra Somos bizantinos Eso es, coño Con un par El último Palailólogos Manuel Palailólogos Intenta calmar a su gente Entre el caos de las explosiones La ocasión es perfecta para matarlo Y recuperar la última llave de Masiaf No sufras daño Estamos ya donde la última llave, gente Hostia, pues Creo que este juego es más corto aún que los anteriores, ¿no? No, no son cosas mías No sé por qué estoy enganchándome Si el tío está ahí abajo todo el rato De ahí no se va a ir Sí, sí que se va a ir Está hecho de la idea, vamos Para que no pueda Me la suda Me ha puesto directamente la espada Pues como con la espada, yo que sé Lo corté distancias, pero... Hostia Simplemente había que seguir por patas Vale, lo siento mucho, aquí estoy Gracias por esperarme Palailólogos Los cojones Te aprovechas de un pobre pueblo desplazado Nos usas para progresar en tu propia y vana búsqueda Luchamos por la dignidad, asesino Luchamos por devolver la paz a estas turbulentas tierras Los templarios hablan enseguida de paz Pero se toman tiempo para ceder el poder Porque el poder trae la paz, idiota No puede suceder al revés Esta gente se ahogaría sin una mano firme que los levante Y los mantenga a raya Ahí está El monstruo que he venido a matar Bueno, uno pa' uno ¿Quién será el último? Sin camiseta Bueno, pues muy difícil no ha sido Pero bueno Yo debería haber sido el sucesor de Constantino Tenía muchos planes Tu sueño morirá contigo, Manuel Tu imperio ya no existe Ah Pero no soy el único con esta visión, asesino El sueño de nuestra orden es universal Otomano, bizantino Son solo etiquetas Disfraces y fachadas Bajo todos estos adornos Los templarios somos todos parte de la misma familia Basta de chacharra Quiero la llave de Masiaz Pues tómala Tómala Y busca fortuna A ver si logra llegar a menos de cien lenguas de esa biblioteca Sin que uno de nosotros Acabe contigo Pobre Manuel Último de los Palayolomos No debería haberlo puesto al mando de la expedición, Demasiad Era un arrogante Imposible de controlar Me decepcionas ¿Por qué los templarios? Porque estoy harto de tanta reyerta familiar inútil Que enfrenta a padres con hijos Hermanos con hermanos Para alcanzar la verdadera paz La humanidad debe pensar y actuar como un solo cuerpo Con una sola mente Eso es justo lo que nos darán los secretos del gran templo Y Altair Nos llevará allí Delirios Los secretos de Altair no serán tuyos No tengo interés en discutir, Ezio He venido a por las llaves de Masiaz ¿Llaves? Esta no es la única, pues Eso he oído Quizá debería preguntar a alguien mejor informado ¿Sofía Sardor? ¿Así se llama? No sabe nada Déjala en paz Ya veremos Si te atreves a tocarla, te mataré Sé que lo intentarás Bueno Huida Los templarios dirigidos ahora por el príncipe Ahmed Han amenazado con matar a Sofía Si Ezio no le entrega las llaves de Masiaz Deja la capa de Ocea y vuelve cuanto antes a Constantinopla Bueno, tampoco tenemos prisa en volver, ¿eh? Yo sí Que no me metan tanta prisa Que es ridículo lo de que si se caen al agua mueren, tío Vamos al agua, venga Mira quien nada Que bonito me ha quedado, ¿eh? La verdad que ha molado mucho sus habilidades, loco Vale Está de aquí Pólvora Un fragmento del Animus Que eso a mí me la suda Como que bastante Ya os dije en su momento Que los logros pasando, ¿no? Que ya en la play y eso Me pegué el palizón de... El 1 y el 2 sí que los completé al 100% Estos dos ya no recuerdo Uno de los dos me suena que sí Que tenía incluso misiones de multijugador Y me costaron hacerlas Pero bueno Pero que vamos, ¿qué pasando? O sea, que ya Cuando lleguemos ya a Black Flag Que es el primero que no he jugado Desde entonces Pues ya veremos No sé para quién que active mi sentido Para el nido Imagino que es para poder ver Porque no sería una mierda así Madre mía Todas las cidades envuelta en llamas Ahí dentro de las huevas, tío Imposible respirar Vale, vamos a ver ¿Dónde vas? Bueno, pues nada ¿Qué haces, hijo mío? Salta, ya está ¿Veis? Así Así se hace Sin llegar a la biblioteca Vamos a ver el último fragmento, parece Bien 92 años ya al salir Vamos poco tiempo juntos, lo sé Pero confío en que este códice responda a las numerosas preguntas que te restan por formular Altair, este regalo es inestimable Grache Bien, ¿a dónde piensas ir ahora? Volveré a Constantinópolis de momento Crearemos allí un gremio antes de regresar a Venecia Tu hijo Marco ansiará oír las fabulosas historias de su padre Es algo joven para esas historias Algún día pronto Sí Padre Una vanguardia de mongoles ha logrado pasar Han invadido la aldea Niccolo Tu carga y provisiones se aguardan a las puertas de la aldea Te descontaremos hasta allí Gracias Preparad las catapultas, esperad mi señal No os alejéis Si ya la última vez que Que esto no se podían venear, macho Imagínate ahora, ¿no? A ver, por cojones tienes por aquí, ¿verdad? ¡Vámonos! Altair ni pierde vida cuando usa el fruto Es más puto amo que Ezio Imagino que todavía lo he tenido tanto tiempo Pues ya No sé para qué le doy ¿Qué era aquello rosa? Ah, que es que caen asesinos Inventados Lol Que guay No te alejes Es mala bestia, ¿no? Es imposible que le hagan algo Padre ¿Estás herido? Dame un momento El fin de una era Cuando era muy joven Fui tan estúpido de pensar Que nuestro credo Pondría fin a todos estos conflictos Ojalá hubiera conseguido ser más humilde Para pensar Que ya había visto suficiente en mi vida He cumplido mi parte Por otro lado No hay mayor gloria Que luchar por descubrir la verdad Vámonos Un último favor, Niccolo Llévatelas contigo y protégelas Escóndelas si fuera necesario ¿Orden actos? En cierto modo Son llaves Cada una imbuida con un mensaje ¿Un mensaje? ¿Para quién? No sé, me temo Aún falta un fragmento Que es el que recuerdo con más cojones Pero bueno En fin, que está claro que deja ahí Su legado Con sus 92 años Con él está dando guerra Con el fruto Jefe viejo, jefe nuevo Que no estaba claro ni nada Es el líder de los templarios aquí Es el cerebro responsable de su expedición a Masiaf Y no se detendrá ante nada Para recuperar las llaves Que obran ya todas en poder de los asesinos Así que, ¿qué me retiene? ¿Por qué no llevo yo mismo las llaves a Masiaf Y me olvido de esos necios? Porque he sido descuidado Porque los templarios Saben de la existencia de Sofía Y la están buscando Oh, Claudia Si le pasara algo No me lo perdonaría jamás La he arrastrado a una guerra De la que no sabe nada Y si resulta mal parada Tendré que vivir con esa carga Es lo que tiene El fin de una era Hemos puesto a nuestra ciudad Y posiblemente ahora hayan nuevas cosas a la venta ¿No? En el reglo y tal No me lo puedo creer Atención ciudadanos del imperio Y viajeros de tierras lejanas Por orden de los genízaros Entran en vigor nuevas restricciones Para todo el que entre o salga de la ciudad Se entregará una recompensa De 10.000 H sin más preguntas A cualquiera que aporte Información conducente Al arresto inmediato del asesino Encio Auditore Que bien Que pelusilla me han cogido Nuevos objetos desbloqueados en las tiendas y tal Así que Me molaría ir a verlas Toma Toma mi sabiduría No te puedo subornar Hostia, no me puedo subornar Y esta puerta está cerrada Así que Esto será también Fosforos y mierdas estas No quiero parar nada Bien Vamos hacia el objetivo Si de camino me encuentro alguna tienda Pues veremos a ver si Bueno Enviar a los tíos a las misiones También estaría bien Realmente estamos ya Casi final del juego No creo que me haga falta Mucho dinero O tal No sé Pero bueno Vamos a enviarlos y ya está Esto que es Ah, vale Porque puedo poner un líder de guarda Este ya es nivel 10 Y puede ser aquí La puta Ya se está asignada como líder de aquí No quiero hacer las misiones Estas de mierda Bueno, y me he hecho afuera Así que Vamos a enviarlos a las misiones Y ya está A ver Bien Todos estos A mejorarlos Me gustaría buscar un herrero O un algo Sastre justamente lo Firo un herrero Porque Sastre Es que simplemente me voy a cambiar las pintas Como siempre Oye, pero yo que sé Algo está, ¿no? No sé qué estoy haciendo Hay un banco También me interesaría ir al banco Ah, esto está por comprar Bueno No me importa comprarlos Vale ¡Bum! Es que me suben mucho de la búsqueda A ver ¡Oh! Te añadí ropa Si son las mismas, tío Porque me las ponéis como nuevas Es que son siempre las mismas Por cambiar un poco, onda Vale Me gustaría ir al banco Porque creo que tendré dinero por sacar Y de aquí cerca tendremos un herrero Por cojones Ahí está Ya lo tengo visible Y así nos mejoramos Tengo dinero para sacar Qué raro Qué raro Lo compramos No tenemos mucho dinero Tenemos casi 10.000 Pero bueno Al menos no tenemos esto comprado Vale, como veis ya tenemos todo lo de zipayos Pero No tenemos dinero Creo que es la armadura final ya Porque O sea, como de oro ahí En plan súper bonito Y Debe ser la última Pero Ya no tenemos dinero para Tantas cositas Hemos mandado a la gente de misiones Hemos comprado cosas No me voy a comprar esto El resto me voy a guardar Simplemente por si nos llega Antes de que se acabe el juego De tener la última armadura Toda completa Por ver las pintas Más que nada Ya no recuerdo No creo que nos haga falta Realmente tener Ese extra de armadura Pero bueno La biblioteca Descubrimiento El príncipe Ameda Ha amenazado con hacer daño a Sofía Localizarla y protégela Si te atacan Mata 5 Si te atacan Mata 5 Guardias en combate cercano Si te toquen Bueno Vale Yusuf Disfruta de tu merecido descanso hermano Requiescat impache Hermanos Hermanos Hermanas La ciudad entera Se alza contra nosotros Mientras el asesino de Yusuf Observa desde el arsenal Riéndose Luchad conmigo Y demostradle lo que significa Contrariar a los asesinos Pero no ha leído el mensaje Puñal Llegué una nota Madre mía La que se va a liar aquí Entra a vosotros Yo te doy ganas Qué bestias son Qué bestias son tío Esta es la zona del arsenal Que esto es toda una zona Restringida Entonces Siempre que estemos aquí Oye 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 Eso Eso no tiene mucho sentido Guau Un bote más bestia Vaya Que cae se me ha hecho El bote lo quito yo No, pues nada Todo tuyo Un segundo A ver si Unas balitas o algo Cuchilletes Vale Me sirve Eso hay que se puede ir por ahí Gracias Me ha salvado Uy Me he metido bajo tierra Tiene toda la pinta La verdad Tengo Creo que las ayudas ilimitadas Pero qué Pero el cuello Se la Creo que salgan a matar En vez de enviarlos Con las Con las flechas Vale Si las tengo ilimitadas Pues acabas antes Sin pies Chiles Puedes hacer otro rato Es como muy Muy gratis Lo tengo este rato Pfff ¿Dónde está? Menuda furia ¿Dónde está? Si crees estar en situación Para negociar Mátame y acabate una vez Siento haber tenido Que llegara esto Dos hombres Que deberían ser amigos Enfrentados Por las llaves De una biblioteca Ambos luchamos Por un mismo fin Necio Pero nuestros métodos Difieren Es que no lo ves Paz Estabilidad Un mundo En el que los hombres Vivan sin miedo La gente desea La verdad Si Pero incluso teniéndola Se niegan a verla ¿Cómo hacer frente A semejante ignorancia? La libertad es complicada Pero también inestimable Por supuesto Y cuando todo se desmorone Y la luz de la civilización Se extinga Ezio Auditore Podrá alzarse Entre la oscuridad Y exclamar orgulloso Yo me mantuve Fiel a mi credo Abriré esa biblioteca Y encontraré El gran templo Y con el poder Que allí se oculta Destruiré Las supersticiones Que dividen A los hombres En esta vida En esta vida Ajemel Lleva los sellos A la torre del Gálata Cuando estés listo Hazlo Y perdonaré La vida Sofía El ejército De mi hermano Llegará pronto Ezio Veremos ¿Cuánto tiempo llevas aquí? El suficiente Hice seguir a Ahmed En cuanto regresó Pero no esperaba oír Nada de esto ¿Y bien? ¿Qué te parece? Es un hombre sincero Pero esa fantasía templaria suya Es peligrosa Se contradice con la realidad El mundo es un tapiz Con muchos colores Y diseños Un líder justo celebraría ese hecho No buscaría el modo de deshacerlo Teme el desorden resultante De la diferencia Creamos leyes Por las que regirnos Un código legal Que se aplique a todos Por igual Mi príncipe ¡Atrás! ¡Alto soldado! Este hombre no es un enemigo Sería un tremendo desafío Tener un hijo como tú Todavía no has muerto Mi hijo amigo Ezio No mates a mi tío Si puedes ¿Tu padre lo haría? No Bien Pues sí Muy bonito todo Vale Vamos a ir hacia la zona De la misión Ahora ya Tenemos esto como habilitado En plan Que no pasa nada Si nos pasamos por aquí Estamos viendo a nuestros asesinos Y bueno Pues no sé Me gustaría tener ¿Y ahí está? Esta se ha quedado aquí Bugueada o algo Está ahí todo random Ella Hay un cofre Que voy a pasar de él Obviamente ¿Y la puerta de esto Por dónde está tío? Yo creo que quiero salir de aquí Sin tener que trepar A ser posible O hacer cosas raras Vale Que bajes tío Que bajes Madre mía Ahí estamos Vale Ahora me parece que me llega Para alguna Claro Pero todo esto no lo tengo Y si me gasto en Rehacer esto Pues menos Me gustaría que me pagaran ya Tío O sea 20.000 seguro que tendría En el banco O una cosa así Pero no me hacen el ingreso Tío Una putada Bueno voy a Cojar esto también Y ya está Bueno ahí tenemos Misiones en el mapa Así que para allá ¿Qué coño es eso Que parpadea en amarillo? ¿Qué coño es eso Que parpadea en amarillo Loco? ¿Es el sello De los asesinos Lo que parpadea? Ah Lo de la guarida ¿No? Creo que es lo de la guarida Que ya podía poner Ah no Están atacando la guarida Eso la verdad Vimos una vez El este Pero no lo hemos vuelto a ver No sé por qué Realmente Vamos a hacerlo Porque Lo vimos en aquel momento Y ya no lo hemos vuelto a hacer ninguna Ya os digo Que no entiendo el por qué Pero Molaba porque era Como otro rollo Otra cosa que hacer No siempre lo mismo Así que bueno Vamos a ir para allá Tranquilamente Así si de camino Nos pagan Pues vamos a ir a un banco Y sacar el dinero Del partner Y ya están Nos compartes De esa armadurita dorada Vale Esto que parpadeas Que es una zona No tiene nada que ver Con lo que yo decía Gente Es simplemente Como que han tomado Esta guarida Para ellos Se supone que es una defensa De estas de guarida Pero Tengo ni puta idea Sí aquí Interactuar A la defensiva Los tempranos están intentando Conquistar la guarida Defiéndola y expúlsalos Y es el minijuego Este de Tower Defense Que vimos en el episodio 2 Creo O no sé Puntos de moral Disponible 70 Vale Con esto tengo que elegir yo Cositas Vale Asesinos aéreos O asesinos aéreos Golpen al enemigo Desde arriba La parricada Que siempre viene bien Los fusileros Daño muy elevado Pero cadencia de disparo Lenta Mortífero Incluso con blancos Con armadura Me vendría bien La verdad Los líderes generan moral E influyen en las unidades En su radio de acción Vienen este tipo de tal Y la máquina de fuego griego Vale Pues A ver Creo que me van a quedar Los fusileros Vale Ah, pero What No, pero What Es que no No puedo No puedo ¿Eh? What Es que no sé Es que no hay más O sea Es esto Ya está He cancelado la misión ¿Verdad? No he ido ahí Ya vale Bien A ver si recuerdo Como era Porque había también Un ataque manual Que no recuerdo Como Bien ¿Cómo se ponía esto, tío? El líder Hay un líder Y aquí también hay otro Ahí la puedo elegir Poner una barricada Tal que aquí Fusileros Os prefiero en las zonas altas Ahora no tengo moral Pero bueno Los fusileros Tardan mucho en eso Pero cuando Es que se lo follan Vamos ¿Cuál era el cañón? Así Vale Un asesino Le vamos a poner Esto te brillaba ¿Qué era, tío? No recuerdo Madre mía A lo mejor no recuerdo nada Quédate y defiéndelo Un maestro normal Venga Quédate y defiéndelo He matado a uno Si se paraste Es más fácil, tío Vale Pondemos más fusileros Me han gustado A mí los fusileros estos Bueno No sé por qué Las bellezas salen volando A cuenca Pero bueno Ah, se quedas moral Buah, casi súper fácil, tío Vale Vale Quédate y defiéndelo Quédate y defiéndelo Me voy a poner otra barricada Quizás Si me da tiempo No, no me da tiempo Hostia Quédate y defiéndelo Quédate y defiéndelo Madre mía Madre mía Madre mía Esto tú Bien, bien Quédate y defiéndelo Bueno, mola Yo qué sé Es diferente Yo qué sé He perdido 12 asesinos Bueno Bien Mira, me dan dinero Experiencia de recluta de asesinos Asesinos de bombas de abrojos Y barricada de fuego griego Claro Casi así, ¿no? Has tenido cosas nuevas Pero es que en todo el display No nos han atacado ninguna de estas O sea, solo ahora Con lo cual es normal Teníamos solo lo de serie No teníamos nada más Pero bueno En fin, creo que lo voy a dejar ya aquí, gente Voy a hacer un poco de tiempo Antes de grabar el siguiente capítulo Para que me paguen Y así puedo ir al banco A reclamar los euros, ¿vale? Así que nada Un saludo Y adiós No teníamos nada ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!